Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor... ¿Verdad? Porque yo no lo conozco mucho, pero me dicen que es groso. Charlie Enrique, fíjate, acá tengo su disco. Ese es mi... ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese es mi último CD que estamos presentando. Fíjate, ahí está. ¿Qué sarcasmo se llama? ¿Qué sarcasmo se llama? Bien, de Charlie Enrique. Me llega la gacetilla, un modelo a seguir, un cazador de momentos. Un hombre que encontró una vida extraordinaria. Presenta su sencillo debut. Qué sarcasmo que está sonando en algunas FM barriales. Sí, FM power. Ah, mirá. Punta alta, sí. Y FM reliquia, allá con los amigos de arriba. A mí esto me suena de algún lado. Charlie Enrique, ¿no vino ya alguien así acá? Imposible, imposible. ¿De dónde? Soy único. Me voy a pedir un poquito de palmas, señores. Vamos. Ah, bueno, ¿cómo maneja la platea? Sí, porque tengo el ritmo, el ritmo de la estrella. Ahí se nota. Charly Enrique, artista exclusivo de BDBA. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Muy bien. Sentir que tus retos se liberaron en mí, igual de que palomas mensajeras de luz. Saber que tus retos se liberaron en mí, haciendo en tus brazos la señal de la cruz. Amor, 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 nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, de la esperanza. Sorprendente, impactante Discúlpeme Usted termina siempre La manera espectacular de terminar Trate de hacerlo con el micrófono puesto Con el micrófono Perdón, mire lo que encontré Abajo suyo A mí no me engañan más, señor Es una mentira, Charly Enrique ¿En serio? ¡Usted es Obdulio! ¡Ah, Obdulio Cebador! Es Obdulio Pero por Dios, ¿cómo me va a engañar así? Sí, Obdulio, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Bueno, Cipadro! ¡Ah, no!